Las collejas de resines a veces eran verdad, por norma general no, pero a veces él la tiraba y te entraba, y decías tú pum, y decías ala, pleno. Más real. Y esa te la llevabas. El método, ¿no? El método, el método. Pero sí, hay como mucha leyenda con la escobilla y con las collejas, pero la realidad es que la escobilla estaba totalmente preparada, obviamente. Alguien se le ocurrió, ¿eh? Sí, además se le ocurrió nada más arrancar la serie. O sea, la primera imagen de Víctor es en el váter con Antonio y yo presentándole en off diciendo, este es mi hermano Guille, es un poco liante y tal, y le pone la escobilla. O sea, eso no es que digas a mitad de serie, oye, ¿y si ya a lo loco coge la escobilla y la amenaza? En una ida de olla, no, no, eso es que ya los guionistas dijeron, no, no, este padre es de los que coge la escobilla y amenaza con la escobilla del váter.